¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les voy a traer un pack de Noragami, que espero que les guste mucho y todo eso, me lo habían pedido bastante. Y bueno, ustedes lo van a poder descargar desde Mediafire Omega. Una vez lo hayan descargado de cualquiera de los dos servidores, les queda un archivo exe como este, al cual le darán doble clic. Y les aparecerá una ventanita. Que dice clic en extraer. Ustedes darán clic en extraer y les pedirá una contraseña, la cual está en la descripción. Una vez la hayan puesto, les quedó una carpeta con todo el pack. En el pack vienen íconos, renders, skins de Raymeter, skins de Xwidget, un reproductor, temas y más, y wallpapers. Bueno, primero los íconos. Estas carpetas tienen, en el título tienen sus créditos, perdón. Y esos de acá, lo que son así cuadrados, son de Tumblr, pero no recuerdo específicamente los Tumblrs de donde los saqué. Así que creen a sus autores, ya que no los hice yo. Las folders TSS serían todos los iconitos que hice yo. Serían 10 carpetas droid y 5 computadorcitos, los que vieron al principio. Luego sería este, que es de AVEN23. Y luego este que es de Ritzman, que es más o menos parecido. Luego están los renders, que serían 26 acá afuera y acá son 10. Y se los paso a mostrar. Esos serían todos los renders. A continuación, el reproductor, que sería el reproductor de Icky. Le darán doble clic a este que dice Icky Player. Y se les va a abrir una ventanita con el reproductor. Y bueno, este sería. Para añadir canciones, darán clic en este más. Y buscarán la canción. Por ejemplo, esta. Y le darán este clic a la canción. Y ya empezará a sonar. No creo que la escuchen porque tengo muy bajo el volumen. Pero bueno, tienen pausa, play, stop. Para poner la canción que está atrás o la canción que sigue. Y para ponerlo en pantalla completa. Y aquí están los botones para minimizar y cerrar. Bueno, espero que les guste. Luego los skins de Rainmeter serían 9. Esos relojes los hice yo. Y estos dos skins de notas también. Y estos los saqué de Hidden Skins. Creo que se dice así. Pero bueno. Los skins de X Widget serían 7. Serían estos 4 relojes. Este skin de Sepovi Ram. Este skin de notas. Y este aquí bien completo. De Yato. Y bueno. En temas y más. Vienen dos temas para Windows 7. Ustedes le harán doble clic al que quieran. Por ejemplo a este. Y los va a llevar a la página. En donde podrán ver la previa del tema. Y obtener el link de descarga. Y bueno. Lo mismo con el otro tema. Luego sigue el cursor. El cursor, perdón. Pixel Nora. Que es el cursor que estoy usando ahora. Está muy bonito el diseño. Espero que les guste. Y tiene su instalador. Por último. Están los wallpapers. Se los paso a mostrar. Serían un total de 30. Y bueno. Eso sería todo el pack. Espero que les haya gustado. Y bueno. Nos vemos hasta el próximo video. Que tengan. Nos vemos hasta el próximo video. Que tengan un bonito día. Adiós.